Vamos a tomar la palabra de Dios, vamos a tomar, a tener lista nuestra libretita y vamos a dar inicio en esta noche a lo largo de esta enseñanza que vamos a compartir. Voy a compartir con ustedes tres testimonios que han impactado mi vida gracias a la intercesión de nuestro Señor, a la intercesión de los hermanos a nuestro Señor se produjeron milagros impresionantes en nuestra vida. La intercesión. ¿Qué es la intercesión? Quiero preguntarle a cada uno de ustedes, mis hermanos. ¿Alguna vez han orado por los hijos? ¿Alguna vez han orado por algún hermano que está en problemas, hermano tanto de familia como de comunidad? ¿Alguna vez ha orado por su padre, por su madre, por pidiendo prosperidad económica? ¿Ha orado usted, mi querido hermano? Estoy segura que sí. Usted es un intercesor porque usted se ha olvidado de sus necesidades y ha orado por alguien más, por un enfermo, por un problema, por salud, por prosperidad, por cualquier situación en la que usted haya orado, mi querido hermano, pidiéndole a Dios. Dios ha escuchado su oración. Usted es un intercesor. Diga, yo ya soy un intercesor. Yo ya soy un intercesor. ¿Qué es la intercesión? De acuerdo al compendio del Catecismo de la Iglesia, nos va a decir que la intercesión consiste en pedir en favor de otro. La oración de intercesor. La oración de intercesión nos conforma y nos une a la oración de Jesús, que intercede junto de Dios Padre por todos los hombres, en especial por los pecadores, y también debe extenderse a los enemigos. Nos va a decir esto en el compendio del Catecismo de la Iglesia sobre la intercesión. Y voy a compartirles el primer testimonio. Yo tengo en la actualidad, vamos a cumplir con mi esposo, 45 años. Y hace 18 años, Dios, nuestro Padre Celestial, por fruto de tanta oración, nos regaló el milagro de la sanación del alcoholismo de mi papacito. Hoy mi papacito tiene 78 años, pero él empezó a ser encadenado por el alcoholismo a sus 20 años. Es decir, que hace 18 años, él se rompieron las cadenas del alcoholismo en su vida a los 60 años. Significa que 40 años pasó atado al alcoholismo. Y no solo al alcoholismo. El alcoholismo trajo con consecuencia la quiebra económica de su familia, la enfermedad de él y de toda su familia, crisis emocionales, complejos, todo. Todo vino con esta cadena del alcoholismo. Cuando mi mamacita era jovencita y lloraba, lloraba pidiendo a Dios, se unió al grupo de las madres, de unas madres de nombres Salesias, una comunidad de monjitas. Y ella oraba, oraba y una monjita le decía, ¿cómo oras, Laurita? ¿Cómo oras? Y ella le decía, yo no le pido nada para mí, no le pido nada para mis hijos, solo le pido que me sane, le sane a mi esposo, le sane a mi esposo. Solo le digo, Señor, sana a mi esposo. Y desde ahí, la monjita le dijo, no debes orar así, debes orar pidiendo a Dios por todos los alcohólicos del mundo, por los alcohólicos que tú conoces y por aquellos que no conoces. Debes orar por todos. Y su oración cambió. Ella no solo empezó a pedir por su esposo, no empezó a interceder solo por su esposo, sino también por todos aquellos que estaban encadenados por el alcoholismo. Pasa el tiempo y transcurre el tiempo y se encuentra ella con los cursillos de cristiandad, con el movimiento de cursillos de cristiandad, donde le ayudan a mi papacito, donde se recupera por un tiempo, pero volvió a recaer. Después de eso, como consecuencia del mismo alcoholismo, perdió casa, carro, trabajo, todo, perdió mi papacito y emigramos a la ciudad de Quito. Al emigrar aún seguía con el alcoholismo, pero mi mamacita conoce el movimiento de renovación carismática. Y desde que le conocen, empiezan a orar, a interceder por la sanación de mi papacito. Desde ese tiempo, desde que yo tenía 17 añitos, empieza la oración de intercesión. Luego ya conocimos la comunidad que hoy se llama Siervos del Espíritu Santo, donde empezamos a servir. Y seguía la oración por mi papacito. Seguíamos orando. Hemos pasado 27 años orando por la sanación de mi papacito. Y hace 18 años tuvimos el regalo, la gracia, de que en mi padre se rompieran las cadenas por fruto de la oración de intercesión. Ya no era solo mi madrecita, ahora era la comunidad entera que pedía por mi papacito. Primero la comunidad, el grupo de oración María Flor de Galilea. Luego el grupo de oración que nos acompañaba Siervos del Espíritu Santo. Luego nuestra comunidad de oración Fuente de Vida. La renovación carismática orando e intercediendo por la sanación de mi papacito. Y es así que él, hoy a sus 78 años, es un hombre sanado por Dios. No solamente se ha recuperado, sino sanado por Dios. Y le doy gloria a Dios porque este es un milagro que ha tomado años, mis hermanos. Años. Pero llegó. Mi mamacita tenía una frase. Ella decía, Dios es tardón, pero no olvidón. Y yo no creo en esa frase. Yo sé que el tiempo de Dios es perfecto. Y que Él ha destinado un tiempo para cada uno de nosotros. Y es por eso que hoy nos pide a nosotros, hoy más que nunca, que seamos intercesores. Que la comunidad sagrada familia tenga ese ministerio de intercesión, que es ese engranaje importante, que es ese cimiento para que la comunidad sea sostenida en oración y los milagros empiecen a fluir mucho más que nunca. En el Antiguo Testamento, vamos a tomar la palabra de Dios y nos vamos al libro del Génesis en el capítulo 18. Vamos al libro de Génesis en el capítulo 18. En el verso 22. Repito, Génesis capítulo 18, los versos del 22 en adelante. Nosotros vamos a ver la importancia de la intercesión y los personajes en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, nosotros vamos a leer la destrucción de Sodoma, nos va a decir en el capítulo 19. Pero antes de eso, nosotros tenemos esta figura de Dios Padre, ya ve, conversando con su amigo Abraham. Abraham, que es conocido como el padre de la fe, él es nuestro padre en la fe, era amigo de Dios. ¿Y por qué era amigo de Dios? Es tanta la confianza que a mí me fascina este libro, porque Yahvé anuncia a Abraham que él va a destruir Sodoma y Gomorra, porque los gritos han llegado a los oídos de nuestro padre y le anuncia y le comunica a su amigo Abraham que va a destruir. Entonces, desde el verso 22 en adelante, nos va a, vamos a desarrollar esta historia, pero no voy a dar lectura. Le voy a invitar a que usted lo lea hoy antes de acostarse. Yo le voy a hacer un resumen rapidito. Abraham, nuestro padre Yahvé nos le dice, voy a destruir. Y en esa amistad de Abraham con Dios, le dice, pero si ahí hay 50 justos, en amor a esos 50 justos, no destruyas esa ciudad. Y Dios le dice, está bien, en atención a esos 50 justos, no voy a destruir. Y Abraham piensa, pero si faltan 5 para que sean 50. Entonces, el Señor le responde, en atención a esos 45, no voy a destruir. Y si no hay 45, y si hay 40, Jesús, nuestro Dios le responde, si en atención a esos 40, no voy a destruir. Y Abraham sigue, y si no hay 30, y si no hay 20. Y por último, me encanta, me encanta en el verso 32, 30, lo que le dice, voy a dar lectura del verso 30. Y le dice, Abraham continuó todavía, no se enoje mi Señor. Perdón, en el verso, en el verso 31, en adelante. Abraham insistió, sé que es una suadía por mi parte hablar así, mi Señor. Pero, ¿y si se encuentran allí solamente 20 justos? Y Abbé contestó, no destruiré en atención a esos 20. Abraham dijo, vaya, no se enoje mi Señor y hablaré por última vez. Puede ser que se encuentren allí solo 10. Y Abbé dijo, en atención a esos 10, no destruiré la ciudad. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Nosotros ya sabemos qué es lo que pasa. No hubo ni 10 justos y Sodoma fue destruida. Pero lo que quiero recalcar en esta, en esta parte de la palabra de Dios, es esa amistad que tiene Abraham con Dios. Y, o sea, y está de tú a tú. Eso es maravilloso. Está de tú a tú. Y el Señor le concede, si no 40, si no 30, si no 20, si no 10. Y el Señor le responde con amor a Abraham, está bien, está bien, en atención a los 30, en atención a los 20, en atención a los 10. Eso es lo que tiene que hacer el intercesor. Como ya en el principio nos lo decíamos, yo soy un intercesor, usted es un intercesor. Pero, ahora nosotros tenemos que aprender a ser esos intercesores como Abraham. Porque Abraham conversaba con Dios. Abraham estaba cara a cara con Dios. Entonces, se alcanzaba de Dios lo que Abraham pedía. Y de pronto, estoy seguro, que si Abraham decía, hasta los 5, y hasta los 5, tal vez Dios le decía, está bien, en atención a los 5, voy a salvar a Sodom. Pero, pudimos constatar que solo hubieron 4. Lot, su esposa, y sus dos hijas. Entonces, la ciudad fue destruida. Pero no faltó quien intercediera por ellos. No faltó, mi querido hermano. Entonces, el ministerio de intercesión es eso. Esa fuerza que no permite que los hermanos desmayen. Esa voz que toca el corazón de Dios. Abraham tocaba el corazón de Dios. Tocó en esta parte de la palabra de Dios, el corazón de Dios. E hizo cambiar su voluntad. No que nosotros le estemos obligando a Dios a hacer nuestra voluntad. Sino que estamos tocando su corazón. Y porque Él es poderoso y misericordioso, cambia su voluntad. Ese es el poder de un intercesor. Ese es el poder de un ministerio de intercesión. Nosotros queremos ver milagros, mi hermano. Hay que tener un ministerio de intercesión. Hay que tener hermanos orando todo el tiempo. Y el ministerio de intercesión no es otra cosa que hermanos con el mismo carisma. El carisma de la oración. El carisma de dolerse por otro. Yo recibo en el chat, hermanos, les pido oración por mi sobrino que está contagiado del COVID. Entonces, el hermano que lee, no solo escribe unido en oración. No solo escribe una oración en ese momento. Sino que deja sus actividades, aunque sea unos minutos. Y le pide al Señor. Señor, te pido por este joven que está contagiado por COVID. Te pido, tú que tienes misericordia. Tú que eres todopoderoso. Te pido que le sanes. Te pido que le restaures. Te pido que tengas piedad y misericordia. Entonces, el intercesor se duele. Se duele. Pero no hablo solamente del dolor. Ay, pobrecito. Ay, ojalá se salve. Ay, ojalá no vaya al hospital. No. Me duele. Me duele en mi corazón que está sufriendo. Y le pido a Dios. Ese es el intercesor. Entonces, varios hermanos que viven el mismo carisma de la oración, se juntan para formar el ministerio de intercesión. Y no solamente para formar el ministerio de intercesión. Dentro del mismo ministerio tiene que haber formación. Es decir, yo me reúno, sea por Zoom o presencialmente, me pongo a estudiar la palabra de Dios. Me pongo a fortalecerme espiritualmente, a crecer espiritualmente, a formarme para vivir en conversión. Y para que esa gracia se convierta en milagro para el beneficio de mis hermanos. El intercesor tiene la capacidad de tocar el corazón de Dios, de cambiar la voluntad de Dios. El intercesor. Recuerde eso. Anote eso. El intercesor tiene el poder de tocar el corazón de Dios. Entonces, si nosotros tenemos un ministerio de intercesión en nuestra comunidad, pues estamos hechos, mis hermanos. Porque esa es nuestra fuerza, ese es nuestro cimiento. Estamos bien, estamos bien encaminados. El siguiente testimonio que les quiero conversar, compartir, es el de mi cuñada Clarita. A mi cuñada Clarita le diagnosticaron leucemia crónica mieloide hace 20 años. Y, pues, ha sido un proceso doloroso y muy fuerte en la familia. Y cuando a ella le hicieron el primer trasplante de médula, ella fue tomada en cuenta para hacerse una cirugía en Estados Unidos. No porque la familia tuviera dinero, ni mucho menos. La cruz roja la llevó a ella para hacer unos estudios y aplicar en ella tratamientos como una prueba, experimentales. Entonces, si ella moría, moría, pero si vivía, vivía. Y eso era un estudio para poder tratar a más enfermos. Entonces, en el primer trasplante de médula que ella tuvo, ella prácticamente murió. Era tan fuerte los tratamientos que le estaban haciendo y toda la renovación carismática se puso a interceder. Pero el punto que te quiero compartir es que nosotros nos fuimos al Santísimo Sacramento del altar, junto con más hermanos, el momento en que le estaban haciendo el trasplante. Y orábamos y orábamos y orábamos toda la mañana mientras ella estaba en cirugía, mientras estaba en el trasplante. Y Dios nos respondió en el Evangelio Juan 11, 9. Y quiero que tú lo leas, mi querido hermano. Toma la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, en el verso 9. Nos va a decir. Perdón, en el verso 3. Resulta que Lázaro estaba enfermo. Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 3. Voy a dar lectura. Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús. Señor, el que tú amas está enfermo. Nosotros mientras orábamos, el Señor nos respondió con esta palabra. Ahora, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios. La emoción que nosotros teníamos en ese momento era tan grande que nos pusimos a aplaudir frente al Santísimo Sacramento del altar. El Señor nos estaba respondiendo. Esta enfermedad no terminará en muerte, sino será para gloria de Dios. Y entonces sabíamos que nuestra hermana no iba a morir. Sabíamos que nuestra hermana iba a regresar viva. Y han pasado ya 20 años. 20 años de tratamientos. Tuvo tres trasplantes de médula. Dos, dos, perdón. Tuvo dos trasplantes de médula. Y el año anterior enviaron la noticia de que la enfermedad estaba totalmente remitida. Ella, clínicamente, ya no tiene leucemia. Es un gran milagro, mis hermanos, que nosotros hemos vivido en estos años. Y para la gloria de Dios. Ella está sana. Está más guapa que antes. Está llena de vida. Está feliz con su esposo. Entonces, esto es fruto de la intercesión. Dios le da esa oportunidad de vida. Cuando el médico le había dicho, hace 20 años, vaya, viaje por el mundo, disfrute los años de vida que le quedan. Ya le habían dado un diagnóstico fatal. Pero siempre el que tiene la última palabra es nuestro Señor. Y para la gloria de Dios. Vamos a continuar. Vámonos al libro del Éxodo. El Éxodo en el capítulo 32. Váyase rapidito a Éxodo. Capítulo 32, verso 30. Nosotros tenemos en este libro a Moisés. Ya conocemos a Moisés. ¿Quién es Moisés? El que a través del poder de Dios abrió las aguas. Moisés salieron de Egipto. Se realizaron muchísimos prodigios y milagros que nadie podía negar. Y ahí Moisés es otro amigo de Dios. Moisés está conversando con Dios. Todo el tiempo Moisés está haciendo la voluntad de Dios. Pero Israel, Israel, un pueblo de duras cervix, va a decir la palabra. En el capítulo 32, en el verso 30, nos va a decir. Voy a dar lectura. Éxodo 32, verso 30, en adelante. Al día siguiente, Moisés dijo al pueblo. Ustedes han cometido un gran pecado, pero yo voy a subir donde Yahvé a ver si puedo conseguirles el perdón de este pecado. Al volver Moisés, donde Yahvé le dijo. Este pueblo ha cometido un gran pecado con estos dioses de oro que se hicieron. Con todo, dígnate perdonar su pecado, pero si no, bórrame del libro que has escrito. Yahvé respondió a Moisés. Al que peca contra mí, a ese borraré yo de mi libro. Pero tú, sigue y conduce al pueblo al lugar que te indiqué. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué nos dice? O sea, qué maravilloso es esto, ¿no? Moisés también nos da una enseñanza a nosotros de cómo tenemos que acercarnos a Dios. Primerito, lo que le dice al pueblo y le reclama al pueblo. Pero ustedes pecaron contra Dios, pero yo voy a subir donde Yahvé y voy a suplicar por ustedes. Mire ese poder, ese poder en la palabra de Moisés, él va a suplicar y se pone delante de Dios y le dice a Dios y le pide a Dios. Esa es la misión del intercesor. Primero, Moisés nos enseña que debemos reconocer nuestro pecado, que somos pecadores y que debemos presentarnos ante nuestro Dios así como somos, pecadores, para pedir perdón. Y Moisés pide perdón a Dios por el pueblo, carga sobre su espalda el pecado del pueblo y le pide al Señor. Clama su misericordia, pide justicia, pide para ellos el perdón. Así es el intercesor. Nosotros somos limitados, ya lo va a decir el Salmo 51, Señor pecador soy desde el vientre de mi madre, entonces así vamos a orar, como nos enseña Moisés. Vamos a decirle Señor, perdona mis pecados, pero te pido por mi hermano, pero te pido por mi hermana, pero te pido por la situación económica que están pasando. Ten piedad, ten misericordia, porque tú eres justo, porque tú eres bueno. Yo soy un pecador, pero tú eres bueno. Nadie te gana a ti en misericordia, nadie te gana en bondad. Moisés nos enseña a nosotros que el intercesor debe conocer a Dios. Mira lo que le dice, pero si no los perdonas, bórrame del libro. ¿Y qué le dice nuestro Señor con tanto amor? Yo borraré al que peca contra mí, pero a ti no te borraré de mi libro. Haz lo que tienes que hacer. Y hoy a nosotros nos dice, haz lo que tienes que hacer. Sagrada familia, forma tu ministerio de intercesión. Haz lo que tienes que hacer. Sé parte de este bello ministerio, el ministerio de intercesión. Muchos de ustedes conocen la vida y los prodigios que Dios obró a través del padre Emiliano Tardif. El libro maravilloso que yo estoy segura y apuesto a que la mayoría leyeron Jesús está vivo. En uno de estos, en una de estas, pues no es cruzada, sino en uno de estos retiros de sanación que padre Emiliano Tardif estaba. Él siempre tenía su ministerio de intercesión que estaba orando mientras él predicaba, siempre. Entonces, en un evento, en la mañana, cuenta el padre que ese evento fue de poder, fue de sanación. Hubieron muchos milagros extraordinarios del poder de Dios. Pero ya en la tarde, no hubo ningún milagro. No se dio nada. Y el padre explica en el libro, que enseguida llamó, qué pasó con el ministerio de intercesión. No habían estado orando en la tarde. Y ese fue el motivo, porque no se pudo dar el fluir del poder de Dios. Y entonces, pidieron perdón. Pidieron perdón y se pusieron a orar. Y en el siguiente día, volvió ese poder de Dios. El ministerio de intercesión, mis queridos hermanos, vuelvo y repito, y grabese usted en su corazón. Toca el corazón de Dios. Y se producen lluvia de bendiciones, lluvia de milagros. En Éxodo 33, ahí mismo, en la siguiente página, nos va a decir lo siguiente. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su prójimo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A ver, Merceditas, que está ahí con su esposo. Regrésele a ver a la cara. Eso. Germán, mírele a la cara. Si alguien más está en pareja ahí, a ver, a los hermanos Gloria Delgado, mírele a la cara. Mira, mírense a la cara. Eso. Dice la palabra de Dios que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Miren esa maravilla, mi hermano. Ahora nosotros, como intercesores, eso es lo que tenemos que hacer. Hablar cara a cara con Dios. ¿Y cómo lo hacemos, mi querido hermano? A través del conocimiento de la palabra de Dios. A través de doblar rodillas frente al santísimo sacramento del altar. Así hablo yo hoy, cara a cara con Dios. Moisés conocía a Dios. Hablaba cara a cara con Dios. Ahora nosotros lo podemos seguir haciendo. Hablar cara a cara con Dios es estar en contacto con la palabra de Dios. Y reclamar sus promesas como intercesores. Si nosotros conocemos en el Evangelio que Dios obra milagros. Dios, y lo va a decir en el libro, en la palabra de Dios nos va a decir que Jesús era el mismo ayer, hoy y siempre. Y para siempre por los siglos de los siglos. Entonces, si en el Antiguo Testamento se obraban esos milagros y prodigios, también se obran hoy. Y también se obrarán después, porque Dios es el mismo. Él no cambia. No va a cambiar. Pero si yo no le conozco en la palabra de Dios, no puedo reclamar sus promesas. No puedo yo decir como el Rey David que le decía, Señor, tú por tu gran misericordia, lávame y quedaré más limpio que la nieve. Entonces, si yo no conozco el Salmo 51, por ejemplo, ¿cómo le pido perdón? ¿Cómo le pido que me limpie? ¿Cómo le pido que me sane? ¿O que le sane al enfermo? ¿O que le perdone al pecador? Yo tengo que tener mi base, mi sustento para decirle al Señor, obra, Señor, como obraste aquí. Si hay un enfermo, si hay un ciego, si hay un sordo, si hay un paralítico, porque no solamente lo somos físicamente, lo somos espiritualmente. Nos va a decir en el Antiguo Testamento que tenemos corazones de piedra, pero que Dios transforma nuestros corazones en corazones de carne, en corazones que laten, que laten, que viven. Eso hace Dios en nuestras vidas, nos transforma. Pero si yo no sé en qué parte de la Biblia está eso, si yo no sé cuáles son los milagros que ha obrado nuestro Señor, ¿cómo puedo interceder por la otra persona? ¿Cómo puedo decir, sánale, Señor, como sanaste a Lázaro, como resucitaste a Lázaro? Sana, Señor, a mi hermano, como limpiaste, sanaste la ceguera de mi hermano, la ceguera espiritual, la parálisis corporal, la parálisis espiritual, que no conozco nada de Dios. Entonces, yo tengo que estar en contacto con la palabra de Dios, porque Moisés estaba cara a cara. Yo también, como intercesor, tengo que estar cara a cara con Dios. Y ahí voy a tocar el corazón de Dios, porque lo conozco, porque soy amigo de Dios. A imagen de Abraham y a imagen de Moisés, yo soy amigo de Dios. Y Dios me escucha, porque toco su corazón a través del conocimiento de la palabra de Dios. Voy a compartir con ustedes el tercer testimonio de los que les había comentado. Dentro de la pandemia, dentro de, pues en el 2021, nos tocó vivir y sufrir los estragos y las consecuencias de la enfermedad del COVID. Y ya sabíamos, como no habían vacunas todavía, sabíamos que los que tenían enfermedades preexistentes, como diabetes, como obesidad, como presión alta y muchas otras enfermedades, entraban y no salían. Y peor, si ya les intubaban, no salían. Y entonces era el terror. No voy a negar. Cuando escuchábamos que se ha muerto acá, se ha muerto allá, se ha muerto acá, a uno le da terror, pues. Entonces, uno tiene que orar para que se le vaya la angustia, se le vaya el miedo y le vuelva la paz. Pero dentro de nuestra comunidad, nosotros, ustedes lo conocieron, Pablo Lara estuvo con nosotros en el seminario que dimos sobre la identidad carismática. Entonces, él era muy gordito y tenía, tiene presión alta y tiene enfermedades preexistentes. Y él se cuidaba muchísimo, muchísimo. Pero llegó el COVID a su hogar. Y fue impactante porque ya le escuchábamos delicado, delicado, hasta que tuvieron que hospitalizarle. Y en la hospitalización tuvieron que intubarle. Y era tan impactante el día que yo personalmente me enteré de que estaba ya intubado, no nos dio tiempo a nada. O sea, él entró grave. Pero en ese día nos pusimos a orar, a aclamar a Dios. Y sinceramente a mí se me fueron las lágrimas porque es muy querido. Tiene un testimonio de poder y a Dios ha venido obrando grandemente en él. Y además es nuestro ahijado de matrimonio. Es muy querido por nosotros. Y cuando yo me entero que está intubado y cuando todos los que entraban intubados no salían vivos, o sea, el ingrato pensamiento llega a mi mente y dice, y yo digo, va a morir. Dios mío, va a morir. Él es enfermo. Él tiene presión alta. Tiene obesidad. Tiene Dios mío, va a morir. Y me angustié y lloré. Y enseguida cogí mi santo rosario y empecé a rezar el rosario con lágrimas. Fue la media hora más angustiosa que yo he vivido en el santo rosario. Está con nosotros ya. Lo puso aquí en el monitor. Pero hermanos, después de orar el santo rosario, tenía yo una paz. Una paz tan grande. La virgencita me da un mensaje. Sí, sigan orando. Pablo no va a morir. Me dio una paz, hermanos, impresionante, que yo bajé después del santo rosario y le dije a mi esposo, Pablo no va a morir. Pablo va a salir. Pablo va a vivir. Y era una certeza, mi hermano. En varios grupos de oración, los pusimos en oración. Y fue tan impresionante que los enfermos de COVID, que estaban intubados todo el tiempo, ellos pasaban muy mal. Pasaban hasta meses. Él ingresó y a los 15 días le dieron el alta. Salió vivo, mis hermanos, salió vivo. Y él vivió unas situaciones bien difíciles ahí. Y bueno, eso es motivo de una predicación, de un testimonio. Pero el doctor, cuando le dijo, cuando estaba saliendo, le estaban dando el alta, le dijo, Usted es un milagro, un milagro de Dios. Porque nosotros no teníamos insumos para intubarle a usted. Y de hecho, a nuestro pobre hermano Pablo le intubaron sin anestesia. Fue un momento tan difícil en su vida, pero la Virgencita se le reveló también a él. Y él vivió toda esa oración que todos los hermanos intercedíamos por él. Él sintió el poder y el acompañamiento de la Virgencita durante todo el proceso, hasta que despertó del intubamiento. Entonces, mi hermano, ese es el poder de la intercesión. Él prácticamente iba a morir. Y los médicos le dijeron, o sea, no tenemos aquí los insumos para salvarle. No tenemos. Y él les dice, por favor, déjenme hablar con mi esposa para despedirme. Así mal, mal, muy mal. Y le dice, no, no le llame a su esposa. Más bien, déjele que ella le recuerde bien. No le haga sufrir a su esposa más. Así le dijeron. Entonces, él tenía el diagnóstico ahí que iba a morir. Pero Dios es grande, mis hermanos. Y él está vivo y sigue evangelizando y sigue trabajando para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso. Solo mi hermano, creo que es Pascual. Eso, aplaudamos al Señor, a Jesucristo. Es lo que hace la intercesión. Es lo que hace el poder de la oración de intercesión. Así es que hoy, mis queridos hermanos, van a formar. Aquí en Sagrada Familia se tiene que formar ese ministerio maravilloso. Ese ministerio de amor y ese ministerio, ¿qué hace? Arranca milagritos del poder de Dios. Ya eso tenemos en el Antiguo Testamento. Bueno, realmente tenemos una riqueza aún más grande en el Antiguo Testamento. Pero, pues ahora nos vamos al Nuevo Testamento. Y vamos a ver el poder de la intercesión en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19. Váyase rapidito usted al Evangelio según San Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 19. Y a mí me encanta este capítulo porque no solamente nos ayuda, pero nos da convicción de nuestra Santa Madre Iglesia Católica y el dogma de María Santísima como Madre de Jesús, como el dogma de que María fue Virgen antes del parto, en el parto, después del parto. Pero no solamente eso, sino el dogma de que ella es la Inmaculada Concepción de María, sin pecado. Ella no tiene el pecado original. Pero lo más importante es que ella, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, Jesús nos entrega a María Santísima como Madre. Y lo va a decir en el versículo 27 del capítulo 19. En el capítulo 26. Jesús, al ver a la madre y junto a ella, al discípulo que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo se la llevó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este versículo, nuestro Señor nos está dando a María Santísima como nuestra madre. No es Juan, es María, es Clara, es Elena, es Gloria. El Señor le dice a cada una de ustedes, ahí está tu madre. Me dice a mí Doris, ahí está tu madre. Y el ejemplo más maravilloso que María Santísima nos da a nosotros es que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, donde se relata el pasaje bíblico sobre el milagro que se convierte el agua en vino, donde María Santísima les dice a los sirvientes, vayan y hagan lo que Él les diga. Entonces le va y le dice a nuestro Señor, no tienen vino, no tienen vino. De acuerdo al Evangelio, ese día nuestro Señor no iba a hacer ese milagro, no lo iba a hacer. El Espíritu Santo habla a través de María Santísima, ella intercede y toca el corazón. Jesús, nuestro Señor, se da cuenta que es el Espíritu que está motivando a hacer ese milagro. Pero Él no lo iba a hacer. Pero María Santísima intercede y se roba ese milagro que hace nuestro Señor Jesucristo. Convierte el agua en vino. Convierte nuestra tristeza en alegría, nuestro llanto en gozo. Convierte nuestra enfermedad en sanación. Convierte y nos transforma nuestro corazón de piedra, lo convierte en un corazón de carne. Y se van viendo los frutos en mi conversión diaria. Entonces le pedimos a María Santísima que interceda. Y ella es nuestro modelo de intercesión. Ella es nuestro modelo que pide a Jesús, nuestro Señor, al Padre. Y hay un cuentito muy bonito, una historia muy bonita, de que Pedro, San Pedro, estaba en el cielo. Él estaba en el cielo y pues empieza a ver almitas que no habían entrado por la puerta grande. Que no estaban ahí escritos en su registro. Y preocupado se va a Pedrito a ver. Se va hasta los confines del cielo. Y encuentra un agujero. Y se dio cuenta que por ahí estaban infiltrándose almitas. Entonces se va donde Jesús, nuestro Señor, y le dice Jesús, mi Señor, estamos con un problema. Quiero que veas, hay almitas que se están infiltrando, que no han pasado por la puerta grande. Quiero que vengas a ver. Vamos a ver, vamos. Y bueno, Jesús le ha... Bueno, Pedrito, a ver, muéstrame, ¿cuál es tu preocupación? ¿Qué es lo que pasa? Y se va junto a Pedro, se van a los confines del cielo. Y ahí alcanzan a ver que del suelo al cielo colgaba un rosario gigante, gigante, gigante. Y que cada pepita era por donde estaba cada almita subiendo. Se trepaba cada almita por el santo rosario. Dice, tenemos que cerrar ese agujero, le dice San Pedro. Y Jesús con tanta ternura le dice y le responde a Pedro. No, Pedro, no te preocupes. Esas son cosas de mamá. Mamá de Jesús, mamá nuestra, a través del rosario, nos permite entrar al cielo, mis queridos hermanos. Entonces, el intercesor tiene que ser amante del santo rosario. Nosotros tenemos que ser amantes del santo rosario. ¿Por qué? Porque el santo rosario está Jesús y está María. En el evangelio, en cada misterio que nosotros oramos, estamos meditando la vida de nuestro Señor. Y junto con María, estamos intercediendo, alcanzando favores, alcanzando milagros, alcanzando la salvación de las almas, que es lo más importante, mis queridos hermanos. Está en juego nuestra salvación. En juego nuestra salvación. Así que nos tenemos que convertir en amantes del santo rosario. El carismático, el que vive en comunidad carismática, tiene que ser un amante del santo rosario. Porque lo es, es donde está Jesús, está María. Y donde está María, está nuestro Señor Jesucristo. Están juntos, son inseparables. Entonces, esos milagros que se producen a través de la santa y poderosa intercesión de María Santísima, nosotros nos vamos a acoger a su poderosa intercesión, siendo un ministerio de intercesión, valga la redundancia. Y ahí mismo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo diecisiete, en el verso quince, se da la intercesión más grande, la intercesión más maravillosa. Nos va a decir, Evangelio según San Juan, capítulo diecisiete, verso quince. Lo dice nuestro Señor Jesucristo. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Amén, mi querido hermano. Démosle un aplauso a la palabra de Dios. Jesús es nuestro más poderoso intercesor frente al Padre. Jesús ora por ti, mi hermano. Jesús ora por mí. Dice que nos libre del maligno. Qué bella intercesión, mi querido hermano. Es para gozarse, para alegrarse. Si Dios está a mí, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí, mi hermano? ¿Quién contra mí? Y por eso dice en el Salmo veintisiete, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Por qué habré de temer? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor. Pero solo puedo recitar ese Salmo si lo conozco, si lo he leído, si tengo contacto con él. Entonces, el intercesor tiene que tener ese contacto con Dios. Amén, mis queridos hermanos. Jesús intercede por nosotros. Ahora, el ministerio de intercesión. Nosotros vivimos en cuatro círculos. Jesús estaba rodeado por cuatro círculos. El primer círculo era la muchedumbre que rodeaba a nuestro Señor Jesucristo. El siguiente círculo eran los discípulos. El tercer círculo eran los apóstoles, cada vez más cerca. Y el cuarto círculo que lo rodeaba a Jesús eran, pues, Pedro, Santiago y Juan. Ellos formaban esa comunidad más íntima con nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, nosotros vivimos esos círculos. El círculo más grande es nuestra Santa Iglesia Católica. El segundo círculo es nuestro movimiento de renovación carismática. El tercer círculo es nuestro grupo, nuestra comunidad de oración. Y el cuarto círculo es el ministerio al que yo pertenezco. Ese ministerio, que en este caso es el ministerio de intercesión, se reúne un día a parte de la comunidad. Sea virtual, sea presencial, se reúne primero a orar. Segundo, a meditar la palabra de Dios. Tercero, a orar por las necesidades de los hermanos. Y cuarto, no solamente vamos a orar por las necesidades, vamos a orar con el hermano en necesidad. Entonces, tenemos una misión. No solo oramos, también evangelizamos. Nos hacemos presente con el hermano en necesidad. Esa es la misión. Pero estoy bien armado. ¿Por qué? Porque yo primero me uno en mi grupo de oración, en mi ministerio. Primero me reúno a orar, a conocer a quien hace los milagros, al que transforma vidas, al que sana a los enfermos. Yo primero le conozco en mi comunidad más íntima. Y de ahí, cumplo la misión de evangelización. Voy donde mi hermano, y no solo oro por mi hermano, sino oro con mi hermano. Sea virtual, o sea presencial. Y estoy cumpliendo el mandato cristiano. Juntos cargamos nuestras cargas. Cuando el intercesor empieza a orar por otro, por otros, por otras necesidades, uno se olvida, se vacía de la propia necesidad. Y Dios ve eso con agrado. Dios ve eso con amor, con ternura. Y mi hermano, cuando usted está orando por otros, Dios, a usted le bendice. Porque se desprende de su necesidad, se desprende de su dolor, se desprende de sí mismo para orar por alguien más. Y entonces ahí se obra un milagro para el hermano y para usted. Porque usted está haciendo ese canal de bendición. Y cómo Dios no le va a bendecir a usted. Entonces, ¿quién se apunta para ser intercesor? ¿Quién se apunta para ser parte de este bello ministerio? Levante la mano. No tenga miedo. Eso, amén. Bendito sea. Ahí estoy viendo manitos. Pero levante con convicción, mi hermano. Porque si usted ora por el hermano, Dios le va a bendecir a usted. Gloria a Dios. Tómele una fotito ahí a todos los que están levantando las manos. Porque van a ser esos soldados de Cristo. Esos hermanos que con amor se desprenden de las propias necesidades y dan gloria a Dios. Y Dios les va a bendecir. Dios les va a bendecir de mil maneras, mis queridos hermanos. Vamos a orar un momentito. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Amado Jesús, tú has pedido por nosotros. Tú nos tienes en este mundo, pero ya no somos del mundo. Tú has pedido, mi Señor, que seamos defendidos del maligno. Bendito sea tu nombre. Te doy gracias, Señor, por la comunidad de oración carismática Sagrada Familia. Y por cada uno de mis hermanos que hoy han dicho sí al Señor, sí a conectarse, sí a compartir, sí a vivir esta noche de oración y de alabanza. Pero que también han decidido ser parte del Ministerio de Intercesión. Este bello ministerio que es un cimiento en cada comunidad, que es ese apoyo, esa fuerza que cada comunidad necesita. Yo te bendigo y te alabo, Señor, porque tú los has escogido, porque tú los has llamado a formar parte de este bello ministerio. Te doy gracias por sus vidas, por sus familias, por sus economías, por su servicio a ti. Pero sobre todo te pido por su diaria conversión, para que cada día, Señor, te busquen en la salud, amén, en la enfermedad, amén, en la prosperidad, amén, en la falta de prosperidad, amén, que te busquen en el dolor, en la angustia, en la soledad, que te busquen en la alegría, en la prosperidad, en el éxito, Señor, que te busquen en todo tiempo. Como dice el Salmo, alabemos al Señor desde que nace el sol hasta que se pone, alabemos a nuestro Señor. Y de esa manera, Señor, grábate en su corazón, graba, Señor, en su corazón este llamado a formar parte de este bello y gran ministerio, el ministerio de la intercesión. Gracias por cada uno de ellos, sus corazones, sus vidas. Gracias por Josecito, su servidor. Gracias por su equipo de servicio, Señor. Bendíceles, llena y aviva ese fuego por amor a ti, ese fuego que necesita ser encendido para que te sigan sirviendo con amor y con alegría. Amén. Amén, mis queridos hermanos, bendito sea el Señor.